Gracias Jesús Llega la tarde y el sol se oculta Ya sea en la nube o lo escarpado de la montaña En silencio me digo contigo en mi alma Hasta mañana un sol bonito Hasta mañana ya te veré Por la mañana Yo también tengo un sol que alumbra mi alma Que hace veinte siglos que se ocultó de la mirada Más pronto viene el día Que un sol salga por la mañana Un sol precioso Hasta mañana cuando despierte a tu semejanza Este sol de justicia mi Cristo amado Que a la diestra de Dios está sentado Más pronto viene el día Más pronto viene el día Que le veremos Manifestado Llevando al cielo A su novia amada La que naciera Llevando a su costado Y tú eres la luz que alumbra mi alma Más pronto viene el día 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 Tras ir a darla a su morada Este sol de justicia es el Cristo amado Que a la diestra de Dios está sentado Más pronto viene el día que le veremos Manifestado, llevándolo al cielo A su propia amada, la que naciera a su costado Guíame cada día Santo Y esto es, mis pies de la alabanza Lo haces que sí Chau! 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 Gracias por ver el video.